Los premios Talavera en Igualdad Empresa van dirigido a empresas que estén implantadas en Talavera de la Reina. Pueden presentar las candidaturas empresas, organizaciones empresariales o instituciones que las representen antes del 29 de noviembre de 2013 en el Centro de la Mujer. Los criterios de valoración a destacar son el incremento del porcentaje de mujeres en la plantilla en los últimos años, las medidas que la empresa haya puesto en marcha para fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y las medidas que haya puesto en marcha para fomentar la conciliación de la vida familiar y laboral. La empresa ganadora de esta sexta edición se conocerá el 16 de diciembre de este mismo año. Santa María, además, ha dado a conocer un nuevo seminario bajo el título El acceso y la selección de personal en igualdad de condiciones. El plazo de solicitudes se abrirá desde el 1 de septiembre hasta el 23 de octubre. El contenido va a ser la igualdad de oportunidades en las empresas, los planes de igualdad, el acceso y selección de personal en igualdad de oportunidades y los casos de éxito. Muchas empresas no son conscientes de que cuentan con acciones discriminatorias para uno u otro sexo y estos seminarios les van a ayudar para identificarlos. Desde la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Talavera han recalcado que tanto el premio como el seminario ha contado con una reducción de presupuesto del 60%, todo gracias al esfuerzo del personal técnico del Centro de la Mujer.